¡Hola a todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas al canal. Hoy os traigo un vídeo para mostraros los productos de maquillaje que más estoy utilizando durante este verano. Partiendo de la base de que yo en verano la verdad es que me maquillo muy poco, porque con el calor lo llevo bastante mal, este verano estoy centrándome en una serie de productos que son los que estoy utilizando prácticamente todos los días. Os lo voy a mostrar. En cuanto a base de maquillaje, realmente lo que estoy utilizando es esta CC Cream de Belle, que me ha sorprendido gratamente, me gusta muchísimo. La he estado utilizando a partir de la primavera hasta ahora. Y es el tono 22 Beige el que yo utilizo y la verdad es que me gusta bastante. Según he ido cogiendo un poquito de color a lo largo del verano, lo que la estoy haciendo es combinándola con la Studio Fizz Fluid de MAC, que esta es una que no me acaba de gustar mucho porque tiene un tono excesivamente oscuro, pero combinando ambas quedan bastante bien. Que no quiero mucha cobertura, esta. Que quiero un poquito más de cobertura, me entre las dos. Luego, el producto que también estoy utilizando mucho, no solamente este verano, porque esto lo utilizo todos los veranos, son los Laguna de Nars. Estos los tengo fijos, me encanta. Tengo muchos otros polos bronceadores, pero sin lugar a dudas el que más me gusta es el Laguna. Ya lo conocéis todas de sobra y, como veis, está ya bastante perjudicado. Y bueno, pues, el curso. Como colorete he rescatado uno que la verdad que le tenía bastante olvidado. Es este de Kiko, que es de una colección de hace varios años que sacó para Navidad. Y lo tenía bastante olvidado en el fondo de un cajón y no lo utilizaba. Y la verdad que lo he recuperado este verano, y es este color tan precioso. Queda muy bonito, porque además tiene un tono un poquito irisado, sin que quede excesivamente. Y si quieres puedes incluso evitar el iluminador. Solamente con lo que ilumina el colorete es suficiente. Así que le estoy dando un trote bastante considerable este verano. Luego, en ojos, única y exclusivamente utilizo máscara de pestañas. Y la que estoy utilizando ahora es la Day Real de Benefit. Que la verdad me está decepcionando, pero bueno, esto no viene ahora a cuento en este vídeo, ya era en otro. Y única y exclusivamente también estos dos productos, el fijador de cejas de mar y el corrector de mar, que son los que utilizo siempre. Y en ojos no utilizo nada más, como os digo, que la máscara de pestañas. Luego también utilizo mucho los Candelight Glow de Too Faced, que ya los conoces también, son maravillosos y divinos. Y son estos, los utilizo bastante en verano, para darte ese tono de luz que necesita que construa el verano. Y luego el labio, me estoy centrando en tres. Por un lado, en cuanto a mates, el famosísimo de Sephora, en el tono rojo, y el Mehmet de Too Faced en el tono Fuchsia. Estos dos cuando quiero que se me quede muy fijo. Y luego, otra barra de labios que estoy utilizando mucho y que esta me encanta, es de la marca Tif, es este tono rojo. Que este tono, os digo, que es el que lo pone por aquí, el Red Bonis. Es un labial que me gusta mucho para verano, aporta una luz al labio muy bonita. Y bueno, estos son los productos que, como os digo, es lo que más estoy utilizando a lo largo de este verano. Por cierto, dadme vuestra opinión porque me he puesto a grabar aquí y no sé qué tal os parece que determinados vídeos, pues también los que sean más dedicados a maquillaje, os los pueda hacer desde aquí. Dejarme en los comentarios si os gusta. No sé cómo quedará el encuadre y demás, pero bueno, lo dicho, dejadme en los comentarios. Abajo, como siempre, en mi página de Facebook, pasadlos por allí, que suelo publicar cosas más a menudo. Y nos vemos pronto, por ahí. Madre mía, aquí lo que hace es un calor horroroso. No sé si lo voy a poder soportar, ¿eh?